Porque uno dice, yo no puedo cambiar el mundo. Claro que podés. Un granito de arena hace la playa. Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofi. Hoy tenemos una temática muy, muy importante que es cómo ser un buen aliado de la comunidad LGBTQIA+. Antes, suscríbanse al canal, prendan la campanita, por favor, comenten, compartan, activen las notificaciones en su celu para que les llegue todo lo que hacemos para que se enteren. Darle un like y comentar es totalmente gratuito y te lleva unos microsegundos. Y ¿sabés qué? Si te gusta el contenido de nuestro canal, nos ayudás un montón a que el algoritmo de YouTube nos ayude a que otras personas nos encuentren. Por otro lado, también podés ayudarnos con las membresías del canal. ¿O es suerte de miembro del canal? Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito. El montón de contenido de miembro. Exacto. Tenés podcast, tenés reuniones por Zoom. Discord. Discord para todos los niveles de membresía. Y bueno, es lindo porque se encuentra ahí la comunidad 24 o 7 durante 365 días del año y podés pasar música, conocer gente, mil cosas que podés hacer. Y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a seguir mejorando nuestro contenido. Así que si podés, está buenísimo y te agradecemos un montón. Bueno, arrancamos con la temática de hoy. ¿Qué es ser un aliado LGBTQIA+. Te digo lo que para mí es. Es una persona que te ayuda a seguir acompañando tus luchas y tus ideales para poder comunicar a la sociedad. Ser un aliado... ¡Me pegué! Para evitar la discriminación y hacer de los espacios que habitas un lugar más inclusivo y hospitalario para la comunidad. Básicamente, no necesitas ser parte de la comunidad para saber que todas las personas merecemos respeto. Todas las personas deberían ser aliados. Es que... ¡Gracias! ¡El mundo debería ser aliado! Es que yo pienso eso. Sí. Sí, totalmente. Es la conducta sana para mí. Total. Pero bueno. Pero hoy les vamos a tirar tips para que cada día más personas sean aliadas de la comunidad LGBT. Y no solo. Si vos sos una persona aliada, te vamos a también tirar tips para que lo sigas haciendo. O si no lo estás haciendo, para que lo comiences a hacer. Totalmente. Habitar esos espacios. Que hay que habitarlos para que el mundo cambie. Porque uno dice, yo no puedo cambiar el mundo. Claro que podés. Un granito de arena hace la playa. ¿Sí? Entonces vos tenés que hacer pensar en playa para poder ayudar. ¿Se entendió? Bueno, no importa. ¿Se entendió para ti? Yo creo que sí. O sea, yo porque te entiendo siempre. Pero yo creo que sí, ¿se entendió? Bueno, entonces. ¿Cómo es ser un buen aliado? Solo aclarar algo. Ustedes no se olviden que las personas de la comunidad LGBTQIA+, o sea, algunas comunidades dentro de la comunidad son más vulneradas y tienen menos privilegio, obviamente. En diferentes niveles de privilegio. Pero todas las personas experimentamos discriminación de alguna manera. O muchas. Entonces, esto es fundamental para tener en cuenta. Mientras vos no quieras que haya discriminación o quieras que todas las personas tengamos los mismos derechos y podamos vivir igual, sin violencias, ya sos de base aliado. ¿Ok? Si sea tu intención, sí. O sea, ya para empezar, ¿tenés ganas de ser aliado? Ok, ahí va. Primer tip para ser un buen aliado. Primero, tenés que tener la intención de escuchar y aprender. Escuchar cuáles son las luchas, qué es lo que le pasa a la comunidad, por dónde pasan y querer aprender, preguntar. Siempre, obviamente, desde un lugar respetuoso. Y con el afán de poder saber un poco más, pero siempre seguir preguntando, siempre seguir instruyéndote. Aprendiendo de las experiencias de las otras personas también. Totalmente. Y no adueñarte de eso como propio, en el sentido de no hables por las personas de la comunidad, sino si tenés un espacio, si tenés un lugar, dale un lugar para que puedan contar su historia. Totalmente. Es importante también entender, aprender los términos, ¿sí? De las personas de la comunidad. Y si tenés dudas, preguntar. Preguntar siempre es aprender y no sentirse que te vas a equivocar. Preguntar pronombres. Preguntar pronombres. La identidad. La identidad. Actuar en contra de la discriminación también es fundamental. Sí, no podés quedarte callado. Por ejemplo, cuando hay alguien que hace ese chiste discriminatorio que sabés que no está bien, que te incomoda, muchas veces uno opta para no quedar como una persona conflictiva, callarse y no decir nada. En realidad deberías decir algo. En realidad deberías poder hablar y expresarse para que también las otras personas se empiecen a dar cuenta que ya no es lo mismo decir chiste de lo que sea que hagas o la connotación de lo que estás haciendo, porque no está bien. No está bien simplemente y acomodar dentro de un contexto, de una cena, de una fiesta, de lo que sea, aunque te estés divirtiendo, no importa, es también ganar esos espacios y ubicar y empezar a educar a las personas. Porque además no sabés quién está por ahí en la mesa o en el ámbito que estás en el trabajo, que quizás la persona es de la comunidad o está pasando por un mal momento y vos te estás riendo de algo que le afecta a esa persona. Sí, y además, aunque no lo esté pasando, está bueno ponerle un límite, como dijiste antes. Ponerle un límite a las personas para que entiendan que eso no está bien, que ya no se hace. Que no te sientas incómoda o incómodo por hacerlo, porque justamente la persona que debería sentirse incómoda y que debería pensar dos veces antes de hacer ese comentario es la persona que lo está haciendo lastimando al resto o haciendo referencias o connotaciones negativas de las demás personas. Parte de lo importante es sabernos en esos privilegios. Me parece que eso es muy importante. Saber que nosotras, o saber las personas hetero, cisgénero, que tienen ciertos privilegios que las personas que no lo son no tienen. Entonces ya desde el vamos a entender eso y ver cómo ayudar y encontrar la manera está bueno también. Por supuesto. Luego también en esto de aprender. Hay que ver cómo hacer preguntas y si las preguntas que estás haciendo las tenés que estar haciendo. Porque a veces uno también peca de... Me sale de ser llamar la atención o querer estar en tema y a veces haces preguntas que quizás si leyeras un poco más, si te importara el otro un poco más, no las harías porque justamente están totalmente fuera de lugar. O sea... ¿Y cómo sería el positivo de eso? El positivo de eso sería qué? Hacer preguntas con respeto. Claro. Siempre saber que hay cosas... Hay preguntas que... Que no le harías a nadie. Hay preguntas que vos sabés en el fondo que están mal. Lo sabés. Pero pará. A ver, hablemos del positivo. Las preguntas que tenemos que hacer son preguntas con respeto. Sí. Nunca querer el morbo de la información que no nos sirve. Ahí va. Y no profundizar en cosas que no le preguntaríamos absolutamente a nadie. O sea... Y que no tienen nada que ver con la otra persona como persona. Entonces me parece que si hacemos las preguntas con respeto y entendemos los límites, está bueno. Y no hay preguntas ridículas. No hay preguntas tontas. Está buenísimo poder aprender. Y está buenísimo poder hacer esas preguntas. Siempre y cuando, como dijo Sofi, sean con respeto. Cuando vos intentás hacer preguntas, no hacer preguntas que pongan a la persona que le estás preguntando en una posición de defensa. Como que se tenga que defender ante tu pregunta. Porque hay preguntas, por ejemplo, a nosotras dicen, ¿y por qué no adoptaron? ¿Por qué no adoptan en vez de haber tenido hacer el método in vitro? Y es muy personal eso. O sea, vos ya me estás poniendo en un lugar donde te tengo que dar una explicación sobre una decisión personal mía de cómo deseo maternar. Te estás metiendo en algo que es incómodo ante, por ejemplo, una mesa, una cena, por ejemplo. No, en cualquier lado. No tenés por qué cuestionar decisiones ajenas. Eso no es preguntar. Eso es cuestionar. Pero estoy dando un ejemplo, por ejemplo, de qué tipo de preguntas vos generás que el otro se te va a poner a la defensiva y responderte. No, no sé. Si querés saber algo, por ejemplo, a mí me han preguntado cómo lo hacen. Tipo, nuestra sexualidad en la cama. Ese tipo de cosas que yo te voy a contar si yo quiero. O sea, si tengo ganas de hablar, voy a hablar y no tengo por qué estar explicándote nada para que entiendas nada. Y esas preguntas están muy fuera de lugar y deberías ubicarte y darte cuenta que no está bien. Y en positivo sería hacer preguntas para aprender. Es diferente hacer preguntas para incomodar que para aprender en el sentido que hay cierta humildad en la recepción de lo que vos estás emitiendo. Me explico, si vos emitís una pregunta respetuosa para querer aprender es diferente a hacer una pregunta donde incomodes. Acá tenemos un checklist para saber qué es un aliado. A ver. Vamos con un checklist. No, me río porque yo no creo que acá haya nadie que no quiera ser aliado. Si no, ya se fueron hace una hora. No le hablemos a la gente que no es aliada. Bueno, pero... Ubicate. No le digas ubicate porque quien está acá probablemente es recopado de requer aprender. No, también hay personas de la comunidad que se desubican con otras personas de la comunidad. Ah, bueno, porque que seamos todos LGBTQIA+, no quiere decir que todos seamos abiertos o respetuosos. Hay mucha falta de respeto en la comunidad y creo que también es necesario decirlo. Y si vos sos parte de la comunidad, estas preguntas también deberías planteártelas vos a la hora de referirte a otro miembro de la comunidad que no sea lesbiana, por ejemplo, o bisexual, o whatever. Bueno, lo que sea. Vamos por la checklist para saber si sos un buen aliado. Dale, y sí. El buen aliado asume que todavía tiene mucho que aprender y está dispuesto a escuchar y dar lugar a las voces de la comunidad. Humildad, check. Reconoce sus privilegios y cede su lugar para darle espacio a las personas menos privilegiadas. Integración, check. No asume que todas las personas que la rodean son cisgénero y o heterosexuales. Ahí está. No asume los pronombres porque entiende la importancia de dirigirse de acuerdo a lo que las personas solicitan. Ahí va. Es consciente de las opresiones que viven las personas LGBTQIA+, y se involucra activamente para evitarlas. Usa el lenguaje correcto porque el lenguaje también importa. Acepta sus errores y hace un esfuerzo por remediarlos. Se gestiona a sí mismo su educación. Pausa. ¿Puedo decir algo de lo del lenguaje? Por ejemplo, el famoso lenguaje inclusivo que mucha gente en Argentina lo asocian a cuestiones políticas. No tiene nada que ver con eso. Que lo hayan hecho partidario es otro tema, otro sector. Acá lo que importa es las personas no binarias que se sientan también incluidas dentro de cualquier conversación que hay. Acepta sus errores y hace un esfuerzo por remediarlos. Se gestiona a sí mismo su educación y no espera que la comunidad haga el trabajo de educarlo. Sabe que ser un aliado no es una autodefinición sino un conjunto de tareas y ejercicios constantes que requiere esfuerzo. Y reconoce que hay cosas que nunca va a entender y que quizás no puede haber porque no es parte de la comunidad LGBTQIA+. Bueno, perfecto. Así que seguramente si vos sos parte de la comunidad podés enseñar a tus personas aliadas, instruirlas, acompañarlas también y si sos persona que no sos de la comunidad bienvenida, bienvenido, bienvenide para poder aprender un poquito más y cambiar el mundo que es algo que suena utópico pero no lo es a la hora de que te importe la otra persona. ¡Gracias! ¡Gracias!